hola chicas acabo de recibir este paquetito esto es una lámpara que me acaban de enviar es de la marca sunoo ellos me contactaron y me pidieron que les hiciera un review sobre este producto así que la como ven está totalmente sellada aún no la he abierto no la he probado pero les voy a dar mi opinión sobre este tipo de lámparas así que vamos a abrirla esta es una lámpara inteligente es de la marca sun uv es una lámpara ultravioleta y también es led y vamos a verla lo primero que pude notar es que fuera de la cajita me trajo el conector de acá de estados unidos me imagino que es que el conector original de la de la lámpara es europeo así que entonces ellos me enviaron el plug adicional trae sus instrucciones y si efectivamente el enchufe es europeo pero ellos me enviaron el conector así que lo primero que puedo notar es que bien liviana casi no pesa lo puedo la puedo tomar con una mano fácilmente tiene un display led a skin tiene un temporizador de 30 segundos 60 y de 99 segundos la lámpara es de 48 watts tiene 21 luces led como pueden ver ahí también cuenta con dos sensores que son estos huequitos que están aquí y aquí la voy a conectar para que ustedes puedan ver ya tengo la lámpara conectada ahora vamos a ver el funcionamiento de la misma lo que pude ver en las instrucciones que trae la caja y dice que esta lámpara cuenta con una función que es para evitar las molestias de calor o de quemaduras que al momento de entrar la mano algunos geles pueden llegar a causar durante el curado es la lámpara es sumamente compacta como les dije anteriormente súper liviana y los sensores que les hablé anteriormente lo que hacen es que al introducir la mano ella automáticamente va a encender y al quitarla automáticamente apaga esta es una de las cosas que más me gusta porque no tenemos que estar pendiente que cuando la clienta meta la mano estar hundiendo los botoncitos del curado sino que ella automáticamente introduce su mano a la lámpara va a encender yo aquí en mi salón no trabajo lo que son este esmarches semi permanentes o esmarches en gel pero tengo estos que son de la marca mía secret y los voy a estar probando a ver qué tal el curado lo voy a estar haciendo es que en este tipo de muestra aquí ya lo tengo voy a introducir en la lámpara aquí si voy a estar hundiendo el botoncito porque al ser solamente este muestra lo que voy a estar introduciendo los sensores no lo van a reconocer le voy a poner 30 segundos me gusta porque te muestra la cantidad de segundos que falta por curar la lámpara que yo estaba utilizando es una lámpara ultravioleta la que tiene los cuatro focos de las bien básicas es la que yo estaba utilizando y no tenía lo que es esta ventanita aquí que me muestra los segundos que faltan por curar así que esto es uno de los puntos que tiene a favor esta lámpara ya pasaron los 30 segundos voy a ver si curó si porque este esmalte tiene este esmalte deja una capita de inhibición esta capita pegajosa que eso es lo que ustedes ven ahí voy a estar limpiando a ver qué tal y si curó completamente en 30 segundos miren ustedes oyen ese sonidito agudo significa que el gel está totalmente curado hay muchas lámparas en el mercado que son led pero no te curan lo que es el gel de construcción así que voy a estar probando voy a buscar mi gel de construcción voy a estar utilizando este gel de construcción el forma gel de la marca mía si cree que este es el color blanco voy a estar haciendo unos trazos para ver si llega a curar lo que es este tipo de gel esto es solamente para probar voy a estar haciendo unas pequeñas líneas a ver voy a introducir y le voy a dar 30 segundos adicionales esta compañía me contactó directamente ellos tienen su tienda en aliexpress y asimismo lo van a encontrar sun uv oficial store así que aquí en la parte de abajo les voy a dejar el link de la descripción de el link en la descripción del video para que ustedes puedan entrar a la tienda de ellos y ver la variedad de lámparas que tienen disponible miren curo por completo y solamente con 30 segundos estoy frotando mi uña por todo el diseño y está completamente curado ahora voy a estar utilizando mi finish gel que también es de la marca mía secret este es el que yo mayormente utilizo en mis clientas y voy a estar cubriendo toda la uña y lo voy a curar por 30 segundos más esta lámpara lo que hace es que nos reduce el tiempo de curado en mi lámpara que yo tengo originalmente la que estoy utilizando en mi salón el curado es de 2 minutos porque es una lámpara ultravioleta así que comparen los 2 minutos que yo estaba curando el gel en mis clientas a los 30 segundos o sea esto nos va a ahorrar mucho tiempo totalmente seco este gel no nos deja capita de inhibición está totalmente seco y solamente en 30 segundos miren curó perfectamente bien tiene su brillo intacto no se opaca la verdad es que la lámpara si me gusta mucho antes de hacer lo que es este review la llegué a probar con una de mis clientas y la verdad es que me encantó la lámpara se las puedo recomendar es sumamente práctica la puede llevar a cualquier lugar porque tiene el hander aquí esta parte de aquí es una placa en metal y sale para que ustedes puedan limpiarla y etc pega a estos imanes que tiene aquí en los laditos lo más que me encanta lo más que me encanta es el display que tiene es la reseña que les quería hacer de esta lámpara maravillosa que me acaban de enviar o sea se las puedo recomendar de verdad que sí esto es todo chicas y hasta la próxima chicas